Sé que dije que yo no iba a volver Pero me arrepentí y hoy te quiero ver Y ahora yo no sé qué hacer Si no te tengo aquí Porque uno siempre vuelve A donde fue feliz Otra noche más sin ti Que me arrepiento y me despierto Solo aquí Y cuando amanece quiero Volver a tenerte aquí Me mata el estrés y en la noche Lo que más me duele a mí Es que tú nunca te fuiste Y por mi culpa fue que te perdí Yo no tengo con él Dime beba está con él Te veo saliendo de historias subiéndose Que lo hace para verme enloquecer Como hago para el tiempo retroceder Borrar mis errores y volverte a ver Si con solo mirarnos ya no te la damos Tú quieres volver Sé que tú piensas en mí Como yo pienso en ti Y con este mal de amor ¿Quién puede dormir? Hasta la fecha no hay quien logre sustituir Lo que yo tuve contigo Y te de ir Y ahora ya no sé qué hacer Si no te tengo aquí Porque uno siempre vuelve A donde fue feliz Otra noche más sin ti Que me arrepiento y me despierto Solo aquí Y cuando amanece Quiero volver a tenerte aquí Me mata el estrés y en la noche Lo que más me duele a mí Es que tú nunca te fuiste Y por mi culpa fue que te perdí De noche y de día Pensando si tú volverás algún día Sin ti no sé qué hacer Pasan los días Pensando si tú volverás algún día Otra noche más sin ti Que me arrepiento y me despierto Solo aquí Y cuando amanece Quiero volver a tenerte aquí Me mata el estrés y en la noche Lo que más me duele a mí Es que tú nunca te fuiste Y por mi culpa fue que te perdí Me mata el estrés y en la noche Lo que más me duele a mí 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 Lecblette